¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, nueva edición de la semana. Como siempre la invitación para el resumen general de noticias de esta casa y para meternos y abordar aquí en el living algunos de los principales temas de esta semana. Vamos a hablar de economía, tuvimos el índice de inflación de julio, 3,1 a nivel nacional, 3,5 prácticamente a nivel provincial. Y la inflación mayorista realmente galopante y esto de alguna manera hacia adelante también va a precios. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de toda la turbulencia de los cuadernos. Va a estar con nosotros Héctor Paglia. El tema de la basura es otro tema que ha preocupado muchísima gente, se ha quejado porque sobre todo una de las empresas que ha ganado nuevamente la licitación, una de las zonas en la licitación que es la empresa Cotreco, no está terminando los recorridos. Hay serios inconvenientes, montañas de basura en algunos barrios. Tres concejales van a estar hablando con nosotros de este tema. Vamos a hablar también de Río Tercero, una muy querida ciudad del interior de Córdoba que está sufriendo las consecuencias de despidos en la fábrica militar. Había ocurrido también en Villamaría. De alguna manera la fábrica militar y petroquímica son la historia viva de Río Tercero. Va a estar con nosotros un concejal y dos miembros del centro comercial. Y además vamos a hablar del plan de manejo de fuego, de esta estación seca tan prolongada que tenemos en Córdoba, de los incendios, de lo que debemos hacer, del trabajo de los bomberos, del presupuesto de los bomberos, ¿alcanza o no alcanza? ¿De qué manera podemos colaborar? Va a estar con nosotros Claudio Viñeta. Empezamos a resumir noticias. Estos son los principales hechos informativos de los días lunes y martes. Habrían sido tres los delincuentes que volaron un cajero automático en la sucursal del Banco Santander Río, ubicada en Avenida La Voz del Interior al 6731. Los malvivientes utilizaron diferentes elementos explosivos, pero no se pudieron llevar el botín. Yo no lo puedo creer todavía. De los 6, 7 años que jugó al fútbol es la primera vez que me pasa esto. Florencia es una de las jugadoras de universitario que se llevó la peor parte en la batalla campal donde al menos tres chicas debieron ser hospitalizadas luego de los golpes y patadas que recibieron. Cristina Fernández de Kirchner salió de su departamento en el barrio porteño de La Recoleta pasadas las 9 y cuarto de la mañana. 15 minutos después, acompañada por su abogado, el doctor Carlos Beraldi, y sin hacer declaraciones a la prensa, ingresó por una puerta lateral a los tribunales federales de Comodoro Pi 2002, donde se había desplegado un fuerte operativo de seguridad. Se acaba de retirar el empresario Aldo Rollo, quien también estuvo cerca de dos horas ante el juez Claudio Bonadio, pero aún no le concedió este régimen de imputado colaborador. Se acaba de retirar en su auto de aquí de los tribunales. Claudio Bonadio rechazó esta recusación formulada por la defensa y los escritos presentados por la propia expresidenta actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, pero en definitiva será la Cámara Federal la que deberá decidir este planteo de recusación. Yo voy a hablar con todos los legisladores de Córdoba en el Congreso de la Nación y también con el Gobernador. Nosotros esperamos el apoyo de la sociedad para que le digan a los legisladores de la provincia de Córdoba la importancia que tiene la universidad y sus docentes. Bueno, y en medio de los cuadernos, en medio del Club del Arrepentido, el Club del Empresariado que tenía la obra pública, se transforma en el Club del Arrepentido, aparecieron los números de la economía real también. Detrás de todo esto tenemos que vivir el día a día, las cosas que aumentan. Se conoció el dato de la inflación del mes de julio y presentamos la nota y después hablamos de todos estos aspectos vinculados a la economía con Héctor Paglia. Sí, la variación mensual del mes de julio nos arrojó 3,52% de variación con respecto al mes anterior. Esto hace un acumulado anual desde enero del 19,87% y si comparamos la variación interanual, es decir, julio de este año con julio del año pasado, estamos en un 31,25%. Bueno, en julio hemos tenido impacto, bueno, como estamos teniendo en los últimos meses, en el capítulo alimentos y bebidas, en este caso, bueno, también incide en una cuestión estacional el tema de verduras y de carnes también. También tenemos incidencia de tarifas de agua y eléctricas, también en el capítulo propiedades, combustibles, agua y electricidad. Y la otra incidencia importante o el peso importante dentro del número que arrojó este mes, lo estamos teniendo en el capítulo transporte y comunicaciones debido a los aumentos de las naftas. Y como toda crisis se empieza a notar una desocupación en los locales que están en la periferia del centro, cada vez es mayor, en gran parte también dentro de las galerías. Bueno, y son muchos los aspectos de la economía, que tienen serios inconvenientes. Vamos a hablar en este programa también de lo que está ocurriendo en Villa María, en Río Tercero, fundamentalmente, nos visita gente de Río Tercero para hablar del tema de la fábrica militar. Está con nosotros Héctor Paglia. Héctor, qué gusto siempre. Igualmente. A pesar de que por allí no son tan gratos los temas, sería bueno decir, che, estamos creciendo, nos está yendo bárbaro, en fin. Pero tenemos serios inconvenientes. Un dólar que parecía que no tenía techo, un banco central que sale a liquidar cientos de millones, ochocientos fueron finalmente. En un día, ochocientos millones de dólares. Ochocientos millones. Y un índice de inflación realmente muy alto. Y un índice mayorista que realmente es alarmante porque en algún momento tienen que trasladar a precio esos números también y se van a ver reflejados en el precio de las cosas. Exacto. Anticipa el comportamiento de los precios minoristas. Lo que tú señalas es muy claro y yo creo que es un buen resumen. Es decir, son muchos los factores que están influyendo en esta muy mala situación que está atravesando la economía argentina. Y precisamente el gobierno no está encarando en conjunto esos problemas, sino que pareciera que va enfocando en cuestiones puntuales, creyendo que a partir de ahí un poco va a ir estirando el tiempo tratando de llegar a las elecciones de octubre del año próximo. Ya no me cabe duda que esa es la estrategia. Y creo que sin ignorar la situación internacional que ha tenido otro remesón con lo que ha pasado en Turquía y el desplome de la lira turca, no podemos achacarle a esa situación las cuestiones que no están resueltas en nuestra economía. Y estas cuestiones son esas precisamente. El gobierno ha creído en los últimos días, primero creyó que la paz cambiaria que había obtenido ya era duradera y los hechos le demostraron pero con una contundencia muy grande que no era así. Entonces creyó que lo que tenía que hacer era desarmar el tema LEVAC y que con eso iba a poder afrontar la situación. Si bien es un problema muy serio y lo hemos dicho acá el tema de las LEVAC, creer que con ese solo instrumento o trabajando sobre eso iba a solucionar el resto de problemas no es el camino adecuado. ¿Con quién se encuentra? Sí, nos vamos a encontrar con un menor stock de LEVAC pero nos vamos a encontrar con menos reservas que como bien señalaste se venden en el mercado para afrontar esto y además nos vamos a encontrar con más riesgo país, con más deuda, con más inflación y con más recesión. ¿En cuánto le pega en la cabeza el tema de los cuadernos a la economía también? Porque estamos hablando de una crisis de credibilidad también. Acá la gente, los mercados no creen en lo que determina el gobierno. El tema de los cuadernos que es un escandalete nacional ¿en cuánto le pega? Sí, yo creo que acá credibilidad, confianza y cuadernos van atados de la mano. Hasta dónde va a llegar todavía no podemos medirlo. Sí podemos ver qué ha pasado en países cercanos como Brasil donde situaciones de este tipo, por más que se diga que no, que es distinto porque en Brasil era sobre un gobierno que estaba en ejercicio de las funciones y ahora lo que pasa en Argentina es sobre el gobierno que se fue. En realidad esto impactó fuertemente, hizo caer el producto casi un 4% y para una Argentina que está en una situación vulnerable entrando en un ciclo recesivo muy fuerte, esta situación si no se maneja con la pericia, la objetividad que debe ser manejada indudablemente que va a golpear. De hecho, ya no solamente el parate de la obra pública que se comprometió con el Fondo Monetario Internacional para bajar gastos, a esto se está sumando que los inversores que financian sobre todo los programas de participación privada para encarar obra pública están haciendo lo que se denomina en inglés el wait and see, es decir, esperemos y veamos en qué termina esta situación. Yo soy de los que creen que todos los que se han corrompido tienen que ir presos. No, eso no cabe duda. Si alguna vez en este país el que las hace no las... A ver, esto es regla, el que las hace no las paga en Argentina y tiene que cambiar, tiene que haber un cambio de paradigma. Los empresarios evidentemente han participado de este cártel, el cártel de los empresarios corruptos que sobredimensionaban precios, se distribuían las obras, pagaban los retornos. Esto está clarito y es bastante parecido a lo que ocurrió en Brasil. Ahora, no veo que sea esto lo que el juez está haciendo. Acá la ley de arrepentidos es muy distinta a la Argentina. Van disentirán dos o tres cositas, quedan en libertad, pero no están diciendo todos los mismos. Ha habido algunos más osados y ha habido algunos otros que mintieron de manera flagrante a mi juicio, diciendo pusimos unos pesos para la campaña cuando en el reparto les tocaron 6.500 millones de dólares en deuda. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque has tenido experiencia en gobierno, Héctor, con las empresas, porque la ley es muy clara. No puede ser concesionario de una empresa del Estado una empresa que tenga problemas que riñan con la moral, etcétera, etcétera. Si ya están metidas en eso, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, ese es el debate que yo decía que tiene que venir con toda objetividad. O sea, ¿qué decisiones se va a tomar sobre esos grupos empresarios que por sí están confesando haber incurrido en delitos en relación a las obras que ya tienen adjudicadas y en las obras por venir? Y en las empresas concesionadas, porque hay muchos multifunciones que tienen juegos, tienen casinos, tienen peajes, tienen agua, tienen y tienen y tienen. Por eso esta discusión va a llevar a un reacomodamiento del mundo empresario, muy cierto. Desde ya estamos viendo que hay sectores del empresariado que están pidiendo que se haga una distinción entre unos y otros. Entonces, todo esto puede traer un gran cambio para la Argentina, puede ser algo muy positivo, siempre y cuando a partir de esto empiece a tener acceso al manejo de la cosa pública, la gente capaz, la gente idónea, la gente honesta, la que realmente vea la función pública como un servicio y no como un negocio para hacerse. Es una oportunidad, pero dependemos de una justicia que es lenta siempre en la Argentina. Dependemos de muchos factores. Si este proceso es tan lento y mientras tanto no hay crédito, nadie nos cree, pues se puede llegar realmente a... Seguro, seguro y más con una malla social que está muy deteriorada. Eso el gobierno tiene que verlo, la inflación. Recién hablabas de la inflación. La inflación erosiona fundamentalmente a los sectores de ingreso fijo y no estoy diciendo ninguna novedad, ni hace falta un Nobel en economía para darse cuenta. Y el Estado la está aupando a la inflación. Así es. Ahora tenemos aumentos semanales de combustible. El ministro Iguacel acaba de decirnos que falta todavía un 30% más en gas y en otros sectores de energía de acá a fin de año. ¿Por qué? Porque hay devaluación. Entonces las tarifas están atadas al dólar. Las tarifas están atadas a una moneda dura y los salarios están atados a los pesos que pueda percibir el trabajador. Y si nosotros vemos la evolución que ha tenido el salario en los últimos meses, es muy preocupante con vista a futuro, con vista a lo que pueda producir en esa malla social. El tema es, baja el déficit porque licuamos salarios, pero hay menos dinero para poder pagar impuestos y para poder consumir en Argentina. Y entramos en un proceso recesivo. Ese es un aspecto cierto. El otro es que todavía no vemos una decisión política de bajar el gasto público donde todos sabemos que se puede bajar. Las medidas que ha tomado Hacienda son refuerzos de ingresos, no es baja del gasto. Porque si decimos que el gobierno recauda impuestos, pero ahora va a disminuir los reintegros a las exportaciones, van a eliminar el fondo sojero, van a tomar una serie de medidas por el lado del ingreso, no estamos viendo una baja del gasto público. Y la baja del gasto público, lo hablábamos recién fuera de cámara, tiene que ser con un sentido federal. Yo quisiera ver a la RETA abriendo su presupuesto en la capital federal, a Vidal abriendo su presupuesto en la provincia de Buenos Aires, que cada uno ponga sobre la mesa qué es lo que está gastando y no vernos los cordobeses pagando, por ejemplo, 11% más el litro de nafta, o siguiendo en un esquema en donde las distorsiones son marcadas y el federalismo no existe. Por eso la última vez que estuvimos conversando, Beto, hablamos de la necesidad de un pacto político de alto nivel, sobre todo con los gobernadores. Y todavía estamos esperando. Y hasta ahora no se habla y no sabemos cómo van a reaccionar. Se ha cortado por lo más débil. Vos que recorres los municipios debes ver la necesidad que tienen aquellos municipios de los fondos que llegan para obras. Y eso se ha recortado unilateralmente. Ahora justamente vamos a hablar con la gente de Río Tercero por esta situación de la fábrica Milidirecto. Muchísimas gracias. Hay que entrar, un gusto. Vamos al corte. Cuando nos reencontremos, Río Tercero, aquí.